¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval y este es el videoblog Solonegocios con el resumen del boletín Solonegocios para este martes 17 de julio de 2018. El tipo de cambio, en particular el peso, tuvo una depreciación marcada en base a una apreciación que vivió el dólar estadounidense a partir de comentarios de Jerome Powell de la Reserva Federal del Congreso de los Estados Unidos sobre la economía norteamericana. Empezamos con el Bloomberg Dollar Spot Index que tuvo una revaluación de 0.44% y esto se dio específicamente, como le digo, por estos comentarios de Jerome Powell. Él señala que hay una evaluación optimista sobre la economía de Estados Unidos que va a durar varios años el crecimiento de los Estados Unidos y que se reforzan, por lo tanto, en la interpretación de los mercados, se reforzan las expectativas de aceleración del proceso de alza de tasas. Esto lleva al dólar propiamente a apreciarse y pues el resto de monedas en el mundo a depreciarse. En el Forex hubo toma de utilidades ante señales contrarias como estos comentarios de Jerome Powell, pero por otro lado indicadores de relativo crecimiento medio lento en Estados Unidos. Por un lado, producción industrial subió 0.6% en junio, un poco más de lo esperado, pero la cifra de mayo fue revisada a la baja, lo que quiere decir que no está creciendo al nivel que se consideraba en este hipercorto plazo, en este mes concreto de mayo. En el caso del petróleo, subió ligeramente, pero con datos encontrados sobre los temores de interrupciones en el flujo de petróleo y, por otra parte, la circunstancia de elevación de tasa de producción de Libia, de OPEP y, en su caso, algunos otros conflictos como la huelga de Noruega que detiene producción. En la materia de coberturas cambiarias, se demandaron 2.85 veces a 62 días, básicamente estable en cuanto a volatilidad, sin grandes movimientos, de igual forma el spread bancario sin cambios. Y en materia de futuros tampoco tenemos un dato concreto nuevo, porque no hubo operación seguida en el mercado específico para el dólar y el peso. La tendencia lineal sigue en tendencia de depreciación, aun cuando desde el 15 de junio tenemos una significativa baja relevante en el tipo de cambio, desde el máximo de 20.65 que lleva a tener en aquella fecha. En esa tesitura, los comentarios de Jerome Powell van enfatizados y encontrados alrededor de esta información sobre que la economía va a disfrutar por varios años más un mercado laboral sólido y una tendencia de inversión cercana al 2%, siempre y cuando no se considere la guerra comercial. Sus palabras se consideran y se pueden interpretar como pronormalización, más acelerada, pero enfatiza que ellos tienen una postura de gradualismo en este proceso. O sea, va a ser lento su proceso de normalización o de elevación de tasas, que, recordemos, acota la diferencia con tasa mexicana y por lo tanto genera depreciación porque hay menos prima pagada para atraer dólares a la economía nacional. Ahora, en cuanto al tema de la guerra comercial, él señala que no hay suficiente información para señalar que vaya a haber una tendencia. Sin embargo, ya empieza a haber algunos visos de datos alrededor de que quizá pueden estar mezclados con otros acontecimientos. Por ejemplo, China traía ya conflictos desde el año pasado en temas bancarios, en temas de algunos asuntos sectoriales y cambios estructurales en la economía desde la perspectiva política económica. Y en su caso, bueno, pues se añade esta situación de guerra comercial desde abril y por lo tanto empieza a mostrar una desaceleración. En el caso de Europa también tiene otras condicionantes que lo han llevado a un ritmo que pudiera estarse ralentizando, pero obviamente ello se alienta con un escenario de guerra comercial y obviamente México también tiene el mismo escenario. La perspectiva de crecimiento económico de este año, por encima del 2% en un principio, pues cada día se considera por diversas instituciones que va a ser menor a ese 2% y por lo tanto se destaca una desaceleración. Incluso en un escenario donde realmente a México no le ha pegado tan relevante el tema de estos aranceles, pero sí ha habido una inflación importada destacándose en los datos que registra Inegi. Y por lo tanto, bueno, pues obviamente riesgos significativos que tendremos que seguir dando vista de cerca. Mañana nos escuchamos. Esto es lo que tenemos el día de hoy. Muchas gracias por su atención.